Muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidas a Valhalla 2023, bienvenidos al día número 10. Ya hemos pasado el Ecuador, el viaje está en su clímax y en el día de hoy vamos a visitar, como ya adelanté ayer en el vídeo de Skara Summerland, vamos a visitar un auténtico pez gordo. Hoy el viaje se pone muy calentito, hoy el viaje se inciendia porque hoy en el viaje probaremos Wildfire y estaremos en Colmarden, pero antes de transportarnos a esta mezcla de parque zoológico y parque de atracciones, que yo creo que os va a gustar, si no habéis visto el primer vídeo que hice de ella hace varios añitos, pues os quería enseñar dónde nos hemos alojado esta noche, para que todos lo veáis, la verdad es que la localización es espectacular, estamos en pleno paraje, tenemos un montón de cabañas por aquí y esto es súper bonito. Buenos días Marius. Buenos días. Tenemos tres cabañas y las tres son nuestras, en cada una hay dos camas. Buenos días Marius. Buenos días. ¿Estás preparado para Wildfire o no? Además ha puesto la camiseta de Wildcatcher y Rents, hoy RMC es la protagonista. Muy bien, vamos a por ella. Estamos ya a escaso una hora y quince, más o menos aproximadamente de Colmarden, con lo cual muy poquito nos separa. Si os gusta esta clase de turismo rural, la verdad es que esta zona es muy bonita. Aquí tenemos una de ellas, para que veáis al menos una por el interior. Aquí es donde hemos dormido Jordi y yo. Muy basicotas, muy suecas. En esto no hay florituras ni nada. Y aquí la ducha. Y más o menos así son todas. Fijaros como tenemos las escaleras de madera aquí, la roca, ¿no? Como Wildfire, como le gusta en esta zona mezclar roca, roca y madera. Un tronco por aquí. Por allí hay más cabañas que ya pertenecen a otros inquilinos. Esto es Suecia, chicos. ¡Qué bonito! Precisamente por esto quería empezar el vídeo aquí, para que lo vierais todos. Bueno, esta es otra de las habitaciones, como veis. Y fijaros qué entorno. Bueno, pues aquí hemos pasado una nochecita, nada más. Nada más que una. Y vamos, vámonos. Vámonos camino a Wildfire. Después de ver dónde hemos pasado una noche, lugar espectacular, nos trasladamos a Colmarden y empezamos nuestro día 10 de Valhalla 2023. Pues aquí estamos, chicos. Ya estamos en Colmarden. La verdad es que no pensaba que iba a volver a corto plazo a este parque. Y aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Tenía muchas ganas por el parque. Bueno, el parque es bonito. Ya lo vais a descubrir en este vlogazo. Pero sobre todo por Wildfire, una de las mejores montañas rusas del mundo. Tengo muchas ganas de volver a re-ridearla. Y también, ¿por qué no decirlo? De redescubrir Colmarden, porque sí que es cierto que me faltó alguna cosita por descubrir. Vamos a descubrirlo todo en este vlogazo. Un momento, y es un día emocionante, de este Valhalla 2023, porque seguramente en el día de hoy nos espera la mejor montaña rusa del viaje, junto, bueno, junto con Taiga y junto con Elix. ¡Guau! Esto es Valhalla 2023. Y este va a ser un día épico. ¡Comenzamos! Ya estamos dentro, chicos. Y nos recibe la tienda principal, como estáis viendo esta zona previa. Bonita, madera, lonas con animalitos, merchandising y música. Nos van a acompañar durante estos primeros minutos hacia, pues, hacia Wildfire, el gran objetivo del día. Pero bueno, Wildfire, evidentemente, es la gran mayor, pero tenemos un parque que en esencia es muy bonito. Teleférico... Es muy chulo, ¿eh? A esta zona de la izquierda, yo, esto yo no lo visité. Con lo cual, pues, también, también vamos a ver cositas nuevas que yo no vi en mi primera visita, chicos. Así que, venga, vamos a ir hacia allá, que si no luego se nos va a olvidar. Y estoy viendo que se me va a olvidar de nuevo este año. Es un parque que es muy alargado, para nada es pequeño y tiene mucho desnivel. Con lo cual, pues bueno, esta es la manera, al más puro estilo Elizabeth, de salvar los desniveles. Escaleras mecánicas, desgraciadamente, no están en todo el parque. Vamos a tener que hacer pierna en el día de hoy para conquistar Wildfire. Aquí tenemos el mapa. Como veis, Wildfire está justo al final, al final de la ruta. O sea, vamos a ir encrechiendo continuamente. Un parque alargado, un parque con desniveles, un parque durito de patear. Por eso, precisamente, nos hemos metido por aquí para no dejárnoslo para el final, porque es que no lo vamos a perder. Fijaros, un entorno natural, idílico, espectacular. Puro Suecia, sin ninguna duda. Bueno, aquí tenemos imágenes de gorilas. Vamos a ver qué nos encontramos en esta primera parte de Colmarde. No parece que haya mucho, la verdad. Colmarde me está evocando a mi anterior visita, donde vimos relativamente pocos animales. Es lo que ocurre cuando tienes un recinto tan grande, con unas instalaciones tan grandes, que al final los animales pueden estar alejadísimos y, desgraciadamente, no verlos. Pero bueno, por otra parte, pues yo me alegro por ellos, que tengan mucho espacio y mejor eso que estar encajonaditos para que todo el mundo los vea. Os vais a ir dando cuenta que el tratamiento de los espacios en Colmarde es muy grande. Tenemos un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sí que es cierto que no hemos estado desde primera hora, no hemos llegado a las 10 de la mañana, pero son alrededor de las 11. Con lo cual, pues bueno, aún así son muchas horitas, son 8 horitas que vamos a poder disfrutar de Colmarde. Y me imagino que vamos a terminar haciendo una mega maratón, como hice en mi primera visita en Wai Fire, ya que es una montaña rusa tan extrema que el público familiar, pues, la desdeña. Estamos alrededor de una hora y pico, dos horas aproximadamente, de distancia con Gronalum. Para que más o menos entreis en contexto de dónde nos estamos situando. Colmarde es un parque natural muy bonito y en él se sitúa este híbrido entre zoológico y parque de atracciones. Bueno, Jordi, cuéntanos, no perdamos las costumbres que en los últimos vídeos, la verdad es que se me ha olvidado y no te he preguntado. Pero aquí quiero que nos cuentes qué facilidades ha dado Colmarde a personas con discapacidad. De hecho, vamos a matar muchos pájaros un tiro. Uy, deja los pájaros tranquilos. Ah, bueno, aquí no es el sitio más indicado para decirlo. Pero en todo el grupo de parques que gestiona el grupo Escandinavia, le llamo yo. Parks and Resorts Escandinavia. Pues el funcionamiento es el mismo. Estamos hablando de Colmarde, Gronalum, Scara Somorland y Furubik. ¿Tu entrada es gratuita? Entrada gratuita. ¿Para ti? Bueno, para la acompañante, solo se paga una entrada. Muy bien. Y la acompañante, que es la persona que en teoría te ayudará a subir las atracciones y te asistirá, pues entra absolutamente gratuito. Te ponen una pulsera y ya está. Una pulsera solo a ti, ¿no? Solo. A la acompañante, en este caso no. En este caso no. Es uno de los cambios respecto a otros parques. ¿Pase rápido en alguna atracción? Entras en todas por la salida. Entras en todas por la salida y tenemos la posibilidad de que solo haga contigo la atracción por el pase rápido una persona. Exactamente. En Suecia, siempre. En Suecia sí, en Dinamarca eran hasta cuatro personas. Hasta cuatro en total. Más... Él más tres. Yo más. Tres más uno. Sí. Tres más uno. Tres más uno. Vale, pues aquí uno más uno. Cada parque es un mundo. Por eso, precisamente por eso, me parece súper interesante que Jordi lo explique también como lo está explicando hasta ahora. De hecho, hay un rasgo común que va por países. Dinamarca es en todos los parques de Dinamarca, era lo mismo. Así es. Era él más tres acompañantes y en los otros, Noruega, Suecia y creo que se lanza el fin de año, es él más un solo acompañante. Sí. O sea, es por país. En Dinamarca comparten más. Efectivamente. No son condiciones que, al menos a priori, parezca que pongan los parques en concreto, sino que es, pues no sé si a nivel legislativo o qué, pero parece que depende de cada país. Con lo cual, pues en Suecia, si venís, ya sabéis un poquito a lo que a teneros. Muchas gracias, Jordi. Así, que tengas un feliz día. Muy importante explicar que a Lisabert han cambiado las restricciones y tenéis que, vuestro médico de cabecera ha de rellenar un formulario y si el parque lo ve conveniente, pues no haréis cosas. Y se tiene que hacer previamente a la visita del parque. Muy importante, hay el formulario en la web, se tiene que descargar el formulario, pasárselo al médico, el médico que certifique, es un certificado de ellos y con ese certificado entonces tramitar todo. Realmente lo imposibilitan mucho. Es un poco engorroso. Sobre todo Lisabert es un poquito engorroso. Vamos, mi pronunciación es espectacular, eh, chicos. Vamos a entrar en una zona que yo creo que tienen animales de granja, podemos tocar... ¡Olé! Me encanta, me encanta, pero fijaros cuántas hay. Dos, cuatro, seis, ocho, diez y once. Y están todos aquí tranquilamente comiendo. Me encanta, no se mueve ninguna. ¡Oh, qué bonita! Venga, Jordi, tócala, tócala. Oye, pero no le toques los cuernos. ¿Está suave o no? Está como tu pelo. Cuidado que estoy grabando, a ver qué dices. ¡Vámonos! Vamos a tocarlos un poquito. Oye, y se deja, eh. Muy bien. Me encantan. Fijaos cómo están aquí subidos, tío. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? Es como súper, súper random. En todo el mundo, todo el mundo. Todas las cabras aquí abajo y ahí estás, aquí, ahí subidas. Bueno, pues esto ha sido la zona con animales de granja. Bueno, esto no puede faltar en ningún zoológico que se precie. Chicos, continuamos. Con todos vosotros un taquitaquín. Un taquín. Bueno, aquí sí que hay varios taquín. Bien, bien, venga. Seguimos viendo animales. Seguimos viendo animales. Están un poquito ahí lejitos. Por aquí tenemos un recinto de osos, pero vamos, tampoco hemos visto nada. Fijaros al fondo lo que tenemos. No os podéis imaginar cómo se ve ese lago desde Wildfire. Bueno, no os lo imaginéis, eh. Continuad ahí, continuad visualizando este vídeo. Porque dentro de poquito vamos a estar a más de 50 metros y vais a ver este lago desde arriba. Así que permaneced atentos. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir encrescendo, como he dicho anteriormente. Vamos a seguir descubriendo el parque, sus recintos, sus animales, si es que se dejan ver. Y todo lo que tiene que ofrecer Colmarden a sus visitantes. Oh, qué bonito. Qué chulos, miradlos. ¿Qué son? No me preguntéis. Pero son muy chulos. Nos hace mucha ilusión ver animales en Colmarden. O sea, podemos corroborar que hay animales en Colmarden. El perro de los matorrales. Traducción. Sudamérica. Sudamérica, aquí lo tenemos. Perro de los matorrales. Pues mira que yo estaba pensando que eran sotsuns. No, no son sotsuns. Ya descubriremos si hay sotsuns realmente en el parque. Para entender la coña tenéis que ver el blog de Colmarden en 2018. ¡Bances World! ¿Lo que es lo mismo? Pues la gran zona infantil, yo creo, que de Colmarden. ¿Y qué encontramos aquí? Atracciones mecánicas y un Dani salvaje. Aquí tenemos una spin ride de Zamperla. Una... Oh, un flying carpet de estos, ¿no? Muy Disney en este caso. Con temática, no vamos a engañarnos, un poquito dispersa. Por aquí tenemos otra atracción de Zamperla. Y tenemos un crédito. Que vamos a intentar buscarlo, venga. Oh, aquí tenemos a las mascotitas de Colmarden. Las tres. Son como ositos. Aquí tenemos un meet and greet donde los visitantes se pueden sacar sus propias fotos. Y la verdad es que tienen mucho éxito. Fijaros el trabajo temático. Que sin ser la leche, sin grandes florituras, pues oye, pues es muy resultoncito. Recordemos que esto es un zoológico. O sea, más zoológicos así, por favor, con atracciones mecánicas. Más zoológicos así. Bueno, aquí tenemos un rocking, sag, made in Zamperla, seguro. Y al fondo tenemos el crédito, el objetivo del día. Bueno, de este día, de este momento. Godestoget. Bueno, inaugurada en el año 2015. Tiene ocho metros de altura. Y es una seater 4-2. Aquí la tenemos. Me gusta el acceso, con trabajo en roca. Muy bien, muy bien. Incluso un poquito de agua, queda bonita. Como veis, el frontal es como una especie de tren. Me gustan estas montañas rosas de Sieres. La verdad es que siempre son cumplidoras. Vamos allá, primer crédito de este día 10 de Valhalla. Colmarden. Godestoget. ¡Vámonos! ¡Vamos, Godestoget! ¡Vamos! Primer crédito de Colmarden. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el testar grito aquí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Dropa hacia izquierda. Una de bici muy chula. ¡Vámonos! ¡Qué divertido! Vamos por la estación, vamos a por el segundo ciclo, es necesario, necesario Jordi. Máxima situación eh, vamos, segundo ciclo. Y terminamos. No está nada mal para abrir boca, eh. No está nada mal para abrir boca, chicos, Godistoget. Bueno, pues ya hemos hecho el primer kit, aquí lo tenemos, Godistoget. Una montaña rusa de Sierer, ya lo he dicho antes, me gustan estas montañas rusas, estos proyectos de Sierer, siempre son cumplidores. Tenemos una montaña rusa, pues salvando el target más infantil del parque, de una calidad bastante decente. La localización, la verdad, como veis, suma bastante, eh, y está bien dispuesta. Cuando una montaña rusa está bien dispuesta, sea lo que sea, pues se convierte en una montaña rusa, al menos estéticamente, muy disfrutable desde fuera. Desde dentro, pues las sensaciones son las que son, tenemos algunas hélices, me voy a, me voy a ir yendo que están bajando. Tenemos alguna, una primera hélice en la que intenta arrancarse con alguna positiva, otra hélice por allí en la que intenta arrancarse con más positiva. Bueno, es disfrutona y no cabecea ni coletea absolutamente nada. Tampoco es demasiado antigua, 2015, con lo cual, pues bien, Godistoget, primer crédit de Colmarden, de un total de tres. Y me vuelvo a reiterar, vamos a ir increscendo, increscendo, hasta terminar en, pues, la Budi más alta del planeta, Wildfire. Guau, bueno, fijaros qué recinto más grande tenemos para burros, para camellos y para otro animal que no logro discernir muy bien allí a lo lejos que es. Oye, pero este espacio es muy grande, ¿eh? Según los carteles, desde este punto quedarían 20 minutos caminando. Para que os hagáis una idea de lo grande que es este recinto, no lo infravaluéis en absoluto, es muy, muy grande. De hecho, se está sorprendiendo mucho, se están sorprendiendo mucho. De hecho, este parque solo lo tengo yo y lo tiene Jordi, el resto es completamente su primera visita. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos rinocerontes, fijaros. Pues otra mezcla curiosa, ¿verdad? Otra mezcla curiosa de especies. Tenemos Blasox, Menos Shotsuns, Sabelantilop y Rinoceronte. Estábamos buscando Shotsuns, ¿dónde están los Shotsuns? Yo de aquí no me voy sin ver Shotsuns, te lo digo en serio. Tenemos aquí elefantes y todo. Hay que decir que estoy viendo más animales que la última vez, o al menos eso es lo que yo recuerdo, ¿eh? Aquí tenemos un total de tres elefantes asiáticos. Uy, nos están mirando con un ojillo. Fijaros, el recinto también es relativamente grande, bien cuidado. Estamos en una sección dedicada a los bonitos. Y fijaros que bien trabajado el paisajismo en esta zona. Me encanta. Nenúfares, agua, vegetación y aquí están los monetes. Si me vais a preguntar por especies, pues no os voy a contestar. Es un gibón, es un gibón, lo estoy leyendo. ¡Gibón! ¡Qué punto más bonito! Muy bien trabajado por Colmarten. En esta ocasión tenemos delante nuestra chimpancés. Y hay bastantes, fijaros, justo en el medio. Hay un montón de chimpancés. Fijaros cómo está flanqueado por agua. Está muy bien diseñado, ¿eh? Sí que es cierto que no me gusta que se vean estos edificios con chapa. Es lo que desentona. Pero lo que es la vegetación, el paisajismo... Es muy bonito, ¿eh? Bueno, tenemos chimpancés, gibones... Vamos a ver qué más vemos. Chicos, chicas, con todos ustedes les presento a la montaña rusa de madera más alta del planeta. Wildfire, por fin la vemos. Qué difícil es verla desde el parque, ¿eh? Y mira que salta, mira que salta más de 50 metros de altura. Tienes que estar muy cerquita para verla. Por aquí a mano derecha tenemos safari, o lo que es lo mismo, un viaje en teleférico. Luego nos vamos a subir y vamos a ir porque el señor Dani... Dani no, este no, ya tiene demasiados. Este, el señor Dani Space... Danolo 97... Va a cumplir su Credit 300 en Wildfire. Vamos, ¿eh? Qué ganas. Además te has puesto guapo, camiseta de Kingdaka. Bueno, Six Flags with Adventure. Muy bien, para celebrarlo. Pues entonces lo que vamos a hacer para que él pueda cumplir su 300... Es ir a la montaña rusa que tenemos al lado. A Delfin Expressen, creo que se llamaba. Y vamos a dejar, por supuesto, a Wildfire para la última. ¡Oh my God! Estamos aquí. ¡Wow! ¡Bello de punta, chicos! ¡Wow! Qué estampa, qué bien dispuesta está para la foto. Fijaros, el drop, el logo, la entrada, Wildfire, con un fuego así como tintineante. ¡Wow! Su estética se integra perfectamente. Está esculpida en la roca. ¡Impresionante! Bueno, tenéis que seguir viendo el vídeo porque todavía no... ¡Ay! Qué rabia me está dando. Qué rabia me está dando que Danolo 97 cumpla su 300 aquí y no podamos ridear la hora, ¿eh? ¡Wow! Qué bonita es, chicos. Venga, vamos a ir a Delfin Expressen. Tenemos 20 minutitos, con lo cual yo espero que eso vaya marjando a lo largo del día. Delfin Expressen, una Junior Courser de Becoma, inaugurada en el año 2009. Quiero recordar que la tenemos en esta zona también. Por aquí se nos abre otra zona donde tenemos diferentes atracciones mecánicas aparte de Wildfire. Como, por ejemplo, un barco balanceante, Wildfire, Delfin Expressen, Wildfire y algo que se llama Hope. Y Wildfire. Y Wildfire y... ¡Dios! Y Wildfire. Venga, vamos a Delfin Expressen. ¡Wow! Qué grande se ve desde aquí. 50 y... Bueno, ahora lo miro. 6, 56 metros, eso es. 56 metros de estructura híbrida, madera, acero, espectacular. Está muy bien dispuesta para la foto, ¿eh? Está muy bien dispuesta. Pero bueno, vamos a ir a Delfin Expressen, a la Junior Courser de Becoma. Y acto seguido, le vamos a dar toda la tralla del mundo a Wildfire. No os podéis perder este vlog. Venga, chicos, Delfin Expressen. No parece que haya demasiada gente. Obvio, teniendo este mastodonte aquí detrás. Con lo cual, espero que... Pues bueno, que la realidad sea sencilla y fácil para no perder más tiempo. Chicos, Delfin Expressen. Madre mía, que vista de Wildfire, ¡Dios santo! Venga, centrémonos... Entrémonos en la Junior Custer de Bekoma Pero es que tenemos a Ciro Yestol delante ¡Aquí es imposible! ¡Vámonos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado, chicos! ¡Recta de brakes! ¡Madre mía! ¡Qué burrada! Bueno, chicos Se la pasan en grande, Jordi Esto ha sido Delfin Expressen Venga, chicos, pues ya tenemos Delfin Expressen Una Junior Custer de Bekoma Que la verdad es que coletea en algunos puntos Un poquito nada alarmante Pero sí que coletea Tenemos un tren muy bonito en su diseño Con un Delfin delante Unas restricciones de seguridad bastante confortables El tren está bastante bien Y nada, las dimensiones son las que son Encaramos una hélice Giramos otra semi-hélice Un par de curvitas Y ya llegaríamos a la zona de brakes En las hílices se quiere arrancar un poquito con positivas Cogemos algo de velocidad Nada alarmante Y bueno, pues al fin y al cabo Quizá esté más enfocada al target familiar Y dejamos la anterior Godist Togger para el target más infantil Aunque tampoco distan demasiado en dimensiones Muy curiosa la elección De una Ford 2 de Sierra Y de una Junior Coaster De Bekoma en este caso Siendo modelos bastante parecidos Está un pelín más grande Bueno, dos de tres Aún así ya os digo que Ya me encantaría tener esto en un zoo Esta zona la verdad Es que es muy Está muy Muy poblada Hay mucha más gente Hoy es sábado Y este hecho se nota Hay mucha gente por aquí En mi anterior visita La verdad es que está Bastante más vacía esta zona Con lo cual Pues eso nos va a penalizar un poquito A la hora de re-ridear Un montón de veces Wildfire Porque ya es de las poquitas cosas Que nos van quedando Aunque todavía tenemos que hacer el safari Etcétera, etcétera Pero aún así Vamos a dejarlo para un lado Porque ahora sí chicos No lo vamos a dilatar más en el tiempo Aparte No quiero Rocky Mountain Construction Entra en acción En Core Mountain Bueno Y en Valhalla 2023 Vaya estampa chicos A Topper Track De Rocky Mountain Construction Una montaña rusa Que en su momento Pues ostentó Bueno, sí Ostentando el récord A montaña rusa Tipo Budi Se considera una montaña rusa De madera Aquí está Wildfire Debido a su tecnología Aunque haga inversiones Las vías Siguen siendo En esencia De madera Sistema patentado Por Rocky Mountain Construction 115 kilómetros por hora Y 56 metros de altura Que es un total de 3 inversiones Incluyendo Un 0 y estol Espectacular Y la caída Ojo con la caída Dani Tu número de 300 En Valhalla 2023 No podía ser de otra manera Tiene que meterse en top 5 al menos Vamos a ver Previsiones Previsiones ¿Cómo la veis? ¿Dónde podría encajar En vuestro top a priori? Top 5 seguro Yo la tengo en el top 5 Top 5 Yo creo que entrará seguro En el top 10 Y me encantaría También top 5 La veis con posibilidades Un señor que tiene ya Más de 500 montañas rusas Que entre ahí Muy bien Bueno vamos a ver Luego ¿Dónde queda? Y Jordi Tú la tienes Porque tú sí que tienes Wi-Fi Sí Yo la tengo Va basculando entre el 5 y el 8 Entre el 5 Ostras Mejor que Troy Pues son 3 Entre el 5 y el 40 Son 3 posiciones Bueno chicos Pues esta Tienes el top 10 también Yo la tengo en el top 5 Con lo cual Pues bueno Vamos a ver Donde se coloca Bajará Subirá ¿Dónde se quedará para ellos? Wi-Fi chicos Let's go ¿Dónde se quedará? ¿Dónde se quedará? Vamos chicos Vamos allá 56 metros de altura 115 kilómetros por hora Credit 300 de Vanolo Vamos allá chicos Esto es Wi-Fi Fijaros las vistas que tenemos A mano izquierda Increíbles Wow Espera un drop De 83 grados de equilación Quiero recordar Vámonos Vámonos chicos Wi-Fi Let's go Let's go Rocky Mucha cosa Valsana Team Pirates W-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-F-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-Fo-F Bueno, crédito, chicos, 300, enhorabuena, enhorabuena. Esto ha sido su crédito 300 y nuestra primera RIDEA del día en Wildfire. ¡Wow! ¡Vamos allá, chicos! Primera fila en Wildfire. Mejor experiencia imposible, bueno, mejores vistas imposibles. ¡Vámonos! 1056 metros de altura, 49 de caída, 63 grados de inclinación, que vamos a experimentar en nada. Me encanta este freerro, es bastante raro, pero me encanta. ¡Wow! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Visas espectaculares! ¡De Colmarles! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Mira bien! ¡Aquí muere un poquito! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 y desgraciadamente perdemos mucho ritmo, mucho ritmo, cuando digo perdemos mucho ritmo es que perdemos mucho ritmo y al final la montaña rusa hace de una manera perezosa el Coast Crew y las últimas curvas hasta la recta de break esta parte la verdad es que ensombrece un buen recorrido pero que en esta ocasión me ha dejado un poquito frío vamos a darle más oportunidades a Wildfire, esto no queda aquí a calentarla durante todo el día, vamos a probarla muchas más veces, yo aquí tengo mi récord personal, 21 veces es mi récord personal con lo cual pues bueno vamos a darle más oportunidades, quizá esto es como todo, ya cuando atesora experiencia sabe que cuando la riedas la primera vez no hay que quedarse con esa experiencia hay que quedarse con la experiencia global de todo el día e ir viendo cómo va evolucionando en diferentes filas me ha dejado un poquito frío, Wildfire, seguramente baje, ahora mismo está en la posición número 4, seguramente baje también baje Elix en este viaje, con lo cual las montañas rusas se reordenan continuamos en Colmarden chicos pero ahora vais a descubrir Wildfire desde otro punto de vista estoy flipando porque estamos pasando justo por las vías venga vamos a disfrutar desde el teleférico de Colmarden, la cima de una de las mejores montañas rusas de toda Europa un día épico en Colmarden, primera fila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!